Con las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Ya estamos en la Eucaristía número 32. Ya mañana con el auxilio de Dios finalizamos este pletario eucarístico. Ha sido una oportunidad hermosa de compartir con ustedes la gracia de Dios y participando de la comunión de los santos, de esta oración de intercesión poderosa por todos ustedes, amados de Dios, que sé que experimentan esa fortaleza y ese consuelo que viene de lo alto. Miren, muchas veces el cansancio, las contrariedades, los obstáculos que el demonio pone hacen que a uno le disminuyan las fuerzas. Y más de una vez, para mí siempre es una alegría encontrarme con el Señor y celebrar la Eucaristía. Lo vivo a plenitud y yo creo que eso se nota. Pero también hay momentos en que el cansancio hace que uno respire profundo y diga, ¡Ay, Dios mío! Ahora voy con el pantalón. Y a uno le da cierta satisfacción cuando uno puede ver el resultado en las almas, como van experimentando y llenándose de fortaleza. Hace un momento leía, mientras arreglaba el teléfono para ponerlo en esta posición, que alguien decía, estas Eucaristías gregorianas que ya se acercan a su fin, ha sido para mí un baluarte, una fortaleza, en medio de una gran batalla. Eso es un muy hermoso testimonio. Y ojalá que los que han participado de este trektario den testimonio de eso. Algunos no entienden de qué va la cosa, ¿no? Y muchos, sobre todo aquellos que no entienden cuál es el sentido de una Eucaristía, cuál es la razón de ser de la Santa Misa, de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, y el poder que mana, mana del sagrado corazón de Jesús, no entienden, y por eso no saben por qué hay que participar de esto, por qué hay que ofrendar, por qué hay que estar 33 días metidos de lleno en esta oración. Tenemos que tomar conciencia de la cercanía que Dios tiene para con nosotros en este trektario, y toda nuestra vida, ¿no? Pero en este trektario sabemos que es una gracia extraordinaria de Dios para con nosotros. Ojalá que seamos capaces de dar testimonio de Jesucristo. Sería muy lindo que varios de los que han participado del trektario quisieran grabar, aunque sea un video de un minuto, de dos minutos, y enviármelo para colocar el testimonio de las personas que han estado participando y que han experimentado esa gracia. Porque sé que hay varios que se han liberado, que se han sanado, que han experimentado la fortaleza, el don de la prosperidad, que han experimentado la unción del Espíritu Santo. Y eso es bueno darlo a conocer, para que se note también que valoramos lo que el Señor hace por nosotros. Él nos ha perdonado muchas veces. Y este trektario nos evoca sobre todo el perdón liberador que nos viene del Señor. Bueno, Cristo nos plantea un punto de partida. Si su justicia no es mayor que lo de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Nos pone este punto porque sabía que ellos no estaban del todo mal, porque intentaban seguir a la perfección los preceptos de la ley. Pero se olvidaban de una cosa, ¿no? Lo que Dios había dicho. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. Se habían olvidado de la misericordia, de la caridad, la caridad viva. Esto era lo que no entendían ellos, ¿no? Incluso hoy en día, muchas veces, a nosotros mismos nos cuesta entender que el primer medio de alabanza a Dios pasa por medio del perdón, de la reconciliación, del amor. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser transmisores del amor de Dios. Ese amor que Dios ha tenido para la humanidad. Y por eso, esa frase tan diciente de Jesús, si cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas ahí mismo de que tienes un problema, una riña con tu hermano, deja tu ofrenda junto al altar, y primero ve y presenta tu ofrenda. Primero ve, reconcílete con tu hermano, y luego ve y presenta tu ofrenda. Lo he dicho siempre, ¿no? Los procesos de liberación son, ante todo, procesos de conversión. Si no hay conversión del corazón, si no hay disposición a permanecer unidos a Dios, si el corazón no está abierto al perdón, a perdonar y a pedir perdón a Dios, si no estamos dispuestos a apartarnos de lo que nos enferma, lo que nos daña, y de las actitudes que no son cristianas, pues ciertamente la liberación no será posible. No será posible, porque todo esto es consecuencia de un encuentro con Jesús. El que se encuentra con Jesucristo no puede seguir pensando y comportándose igual. Tiene que cambiar, tiene que dar el primer paso. Ay, pero es que si yo perdono a mi suegra, se va a aprovechar, va a tomar ventaja, que se aproveche, ¿a ti qué te importa? A ti te tiene que importar estar en paz y en gracia de Dios. Cuando vayas por el camino con tu adversario, arréglate pronto, el camino es la vida misma. No sea que te entregue con el paso del tiempo, pues nos acercamos cada vez más al final de nuestra vida, ¿no? Y querámoslo o no, tendremos que presentar cuentas a nuestro juez. Esa cárcel de la que habla es el purgatorio. Se puede salir del purgatorio. De donde no se puede salir es del infierno. Por eso dice, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. No se está refiriendo al infierno, en el momento se refiere al purgatorio. Pero ojalá no tuviésemos que pasar por el purgatorio. Por eso la Eucaristía también nos evoca ese perdón de Dios para ir disminuyendo esa pena que es la consecuencia de nuestros pecados. Por eso tiene un poder también grande las Eucaristías gregorianas cuando se ofrecen por nuestros hermanos difuntos. ¿Por qué no nos esforzamos desde ahora por arreglarnos con la persona que nos ha hecho o a la que le hemos hecho a nosotros mal? Que no nos cae muy bien. A esa que solemos criticar, a esa que me cae como una patada en el hígado. Y en vez de presentarnos como un enemigo aquel día ganemos amigos que sean nuestros abogados para la hora de este momento crucial de nuestro paso a la vida eterna. De manera pues que el mensaje de este Evangelio es un mensaje de paz es un mensaje de amor. ¿Cuánta paz alcanza un hombre que no está enemistado con otra persona? Paz que no es ausencia de guerra sino que es presencia de Dios, presencia de amor. El cristiano no es un tonto, el cristiano es alguien contundente pero no es una persona de conflictos, de...